Blasfemia Fasión. 11 de mayo de 2018 Fray Gerundio de Tormes. Cuando no cabía duda alguna sobre la misión del vicario de Cristo para confirmar a sus hermanos en la fe, estaban bien patentes los principios básicos del catolicismo. Principios generales que no se conculcaban ante la consideración de situaciones especiales o casos particulares. No era necesario publicar una encíclica con notas a pie de página que desmontara la ley general. No hacía falta difundir cartitas exegéticas a sumisos obispos amiguetes, que pasaran luego a la Sactae Apostolica Esedis, con carácter magisterial, por supuesto. No era necesario un dictador que hiciera de las doctrinas de nuestro Señor una especie de cortijo privado. No cabía esta figura en el escenario. Y si aparecía alguna, se le mandaba al paro ipso facto. Una de las abundantes percepciones inmediatas del católico, fue siempre el carácter sagrado de las vestiduras sacerdotales y litúrgicas. No por sí mismas, claro está. Por su significado simbólico y por lo que representan. Las vestiduras se llamaban en aquellos tiempos vestiduras sagradas. Cada una de ellas tenía su sentido explicativo, su significado, su valor y su oración propia. Antes de ser utilizadas, eran bendecidas ya que iban a servir en los oficios litúrgicos. Efectivamente, eran vestiduras sagradas. El sacerdote revestido con sus ornamentos para la misa, el obispo con su mitra o su báculo, el papa con su tiara, el anillo del pescador o sus hábitos pantíficals. Todo tenía un sentido sacro, hasta que llegaron los tiempos de la vulgaridad y la blasfemia. Y es que si se niega lo sacro, se pasa inmediatamente a lo safio, lo grosero y tosco, para llegar irremisiblemente a lo blasfemo. En mis tiempos maduros inmediatamente después del Vaticano II, asistí a esta desacralización de las vestiduras sagradas, que se presentaba con aires de pobreza, sencillez y espontaneidad. Con todo ello se perdió la dignidad sacerdotal. Como se ha perdido hoy la dignidad del papado en manos del gran vulgarizador, que va delante de las ovejas para que imiten la mediocridad macarra. Desde los primeros días en que hizo mofa de las puntillas o los encajes, hasta la fecha. Esta semana ha sido noticia en los medios religiosos la celebración en Nueva York de la Met Gala 2018, con el apasionante tema de la moda y la imaginación católica o algo así. Personajes de descomunal talla atea y pervertida, amiguetas de todo lo anticatólico, han recorrido la alfombra roja descreída, revestidas con ropajes pseudo-sacerdotales, alas angelicales y coronas semejando las de la Santísima Virgen. Algún fraile picarón me decía que ver a Madonna con corona de virgen es un monumento al principio de contradicción. No me ha extrañado en absoluto que esta gente haya hecho alarde de su progresía y de su descarada insolencia con las cosas de Dios. Es tan ridículo como estrafalario y grotesco. Lo que sí manifiesta el nivel actual del Vaticano vergogliano es que algunas de estas vestiduras son auténticas, prestadas al efecto por el propio Vaticano. Tiaras de papas, capas pluviales y otros aditamentos guardados en los museos vaticanos cuidadosamente prestados a esta afrenta sonrojante, supongo que sin interés crematístico. Ah. Y con el coro de la Capilla Sistina entonando los al paso de las vergenes modelos. Entre ellas, una de las que hace poco visitó a vergoglio, suscitando ya entonces el escándalo del mundo católico. Esta es la iglesia pobre para los pobres de Francisco que se viste de luces, y sintoniza con el mundo perverso de Hollywood, cobra algunos sustanciosos dolaretes por el préstamo de los ropajes pontificios y manda al cardenal Dowlen, payaso oficial de todo evento neoyorquino, para que gaste bromitas con las mitras de las féminas, como si fueran de la orden de las consoulates hijas de María. Es verdad que vergoglio se ha propuesto reformar la curia desde el inicio de su engañosa y prepactada elección. Lo mismo se lleva a la rijana esta de presidenta del dicasterio para la blasfemia y la homosexualidad. Me dicen que internet se ha poblado de lo que los jóvenes llaman memes, con la tipa de papisa. La profanación y mofa tiene su larga historia y no la han inventado estos pobres diablos. Tanto la que hacen hoy estos blasfemos ricachones impenitentes bendecidos por el Vaticano, como las que exhibían algunos lustros atrás los asesinos de miles de sacerdotes en España. Todo acaba en blasfemia. Y después, lo que venga.